Buenas noches, apresados amigos. Bueno, hoy les quiero mostrar un programa, les quiero comentar acerca de un programa que nos va a ayudar mucho en la gestión de las bibliografías de nuestros trabajos de investigación. Entonces, bueno, este programa nos va a ayudar como a tratar de solventar esa tormenta que nos surge cuando tenemos que citar o acumular bibliografías. Este programa se llama Mendeley, es un programa que no vale absolutamente nada, o sea, la instalación, el uso, no tiene costo. Y pues como les decía, vamos a ver hoy varias cositas. Básicamente, ¿qué es el Mendeley? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Y cómo lo estamos usando? Entonces, quiero que por favor se alisten y vamos a empezar. Entonces, primero, ¿qué es Mendeley? Mendeley es una aplicación web, es un programa de computación que se puede usar en línea o offline, en la plataforma se puede usar también, donde nosotros tenemos en cuenta que este programa nos permite gestionar y compartir referencias bibliográficas. Bueno, y no solamente estas referencias, sino también compartir nuestros trabajos de investigación y nuestros datos, ¿cierto?, para colaborar en línea con otros investigadores también. Se dice que esta comunidad está formada por más de 3 millones de usuarios y dispone de una base de datos de más de 100 millones de referencias. Recuerden, los que son usuarios de la biblioteca de la universidad, la universidad tiene en su repositorio, tiene en su parte bibliográfica, está inscrita para meterse gratis a la base de datos de la editorial El Servier. Si ustedes van a descargar algún libro de esta editorial, ya tiene el link de Mendeley, porque pues hace parte de esa corporación. Entonces, miren, entonces quería mostrarles acá primero cómo es el entorno gráfico, es un entorno gráfico muy amable y ahorita lo vamos a dar con mucho más detalle. Acuérdense que Mendeley combina una versión de escritorio, que ya les se las acabo de mostrar, y una versión web, ¿cierto?, esa versión web, pues trabaja básicamente con varios sistemas operativos, con los más comunes, que es Windows, yo ahorita estoy trabajando con Windows 7, aunque también trabajo con Linux, ya les he dado a contar con eso, se puede instalar en máquinas que tengan Mac o Apple, y también se puede usar en máquinas que tengan instalado cualquier sistema operativo de cualquier distribución de Linux, como Ubuntu, que es la que yo uso, Suse, Debian, Fedora, Linux Mint o Android, que Android también es como un hijo chiquito de Linux también. Entonces, esta es la imagen gráfica, como el entorno gráfico que se tiene en la versión web, como tal, como les digo, esta versión se trató como de acomodar tratando de parecerse como una red social, porque aquí si ustedes escriben, se puede escribir también con su número, sí, te puede conectar con otros investigadores también, puede interactuar con los grupos que ustedes tienen acá también con sus investigadores, ya les voy a explicar algunas cositas de esto que dice acá arriba que significa, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, ya les voy a mostrar ahorita cómo es que funciona esta cuestión, entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es instalar el programa, entonces vamos a meternos acá de incógnito, entonces, acá yo ya tenía, bueno, Mendeley, entonces vamos a esperar a que abra, cuando ustedes entren a la página de Mendeley, van a darse cuenta que les va a ofrecer varias opciones, entonces, cree una cuenta gratis, ¿cierto? Esa cuenta gratis tienen que crearla, ¿cierto? Para poder descargar esto. ¿Por qué se le hacen crear? Créenla con el correo institucional de la universidad, porque igual la van a usar para cosas académicas, o sea, para cosas personales muy poquita gente lo usa. Entonces, bueno, créenlo con ese perfil, toda la cosa, ustedes lo abren, ya cuando entren a esta cuestión, ya les van a pedir que descarguen, que descarguen el programa, como tal, ahí, espere, que descarguen el programa, espere, qué pena con ustedes, acá es que acá me piden mi contraseña, les van a pedir que descarguen el programa, acá ando en ROAD, y cuando lo descarguen, le van a decir también que hagan otras cosas, bueno, ya lo descargaron, acá les dicen para qué otros sistemas operativos pueden estar, luego de que lo descarguen y lo tengan ya con su cuenta de usuario, y toda la cosa, y toda la vaina, tienen que descargar otras dos cositas, primero que es el web importer, que es un plugin, es un portador que tiene una pestañita que acá les va a salir, que eso nos ayuda a que los documentos que busquemos por internet, nos queden citados automáticamente, ¿cierto? Y un plugin de citación, que es para instalarlo en Word, o en LibreOffice, o en la Bibtex, ¿cierto? Entonces yo lo tengo instalado en LibreOffice y en Word, LibreOffice porque yo trabajo con Linux, entonces ellos no manejan Word, y el LibreOffice es muy 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 bueno también, es casi tan bueno como el Word, bueno, entonces eso, entonces instalan ambos, y por favor revisen, porque también hay unas aplicaciones para aparatos móviles, entonces está la aplicación para iOS y para Android, para que las revisen, no son tan buenas, yo tengo instalada la de Android, porque mi teléfono es Android, pues ayuda como para tener control sobre lo que uno tiene, pero no es tan bueno para citar, porque pues no se puede citar y esas cosas, pero ayuda bastante, entonces bueno, entonces cuando tengan instaladas dos cositas, les voy a mostrar entonces, cómo es que ustedes pueden empezar a introducir bibliografías en este programa, entonces bueno, entonces como yo ya les decía, acá tengo el entorno gráfico, resulta que yo ya he empezado a trabajar con esto, yo ya tengo unas cosas, yo tengo acá mis grupos de bibliografías, también tengo los grupos que he creado con otras personas para trabajar con ellos, de forma remota, entonces por ejemplo acá puedo ver este capítulo, que estamos cogiendo una cantidad de bibliografía, con la cual estamos escribiendo un capítulo de un libro con unos amigos, entonces aquí está, aquí yo puedo ver, darle clic ahí y me manda directamente a la página, donde la página me muestra como una especie de Facebook, donde tengo acá el grupo, donde bueno, ahorita les muestro bien eso con detalle, que eso es como otra cosa que les quería mostrar, entonces para eso entonces, acá ustedes, los grupos y todo ese cuento, acá yo puedo meterme directamente al usuario, si yo le doy clic acá donde dice Carlos Alberto, acá en la esquina de superior derecha, voy a encontrarme luego que me manda a como un perfil, como si fuera un Facebook, ¿cierto? acá está mi dirección, Carlos Alberto Martínez, ahí está, yo lo tengo en mi navegador configurado en español, entonces me lo traduce inmediatamente, entonces aquí este es el entorno gráfico, mira acá tengo todo lo que yo he subido, todo lo que yo tengo, bueno ahí está, tengo mis amigos, los que yo sigo, los que me siguen, ¿cierto? entonces acá tengo mi usuario de Orsit, que también más adelante lo va a ver, que lo saquen ustedes, bueno no tengo casi nada publicado acá, pero bueno, entonces acá básicamente es una, es como una interfase, que yo quisiera que usted la manejara muy, muy fácil, acá inclusive donde dice biblioteca, ustedes se dan cuenta que es muy similar a la versión de escritorio, si ustedes lo quieren trabajar en una versión de escritorio, o en la versión web, depende que tan buena conexión tengan, entonces ahí tienen ustedes como, como para manejarlo, entonces acá les voy a mostrar, espere que me abra, bueno ahí se ve que es muy parecida, acá dicen todas las cosas, todo lo que yo puedo hacer acá, me salen los textos que yo ya he referenciado acá, bueno etcétera, entonces sigo mirándoles por acá, para que no se me aburran, bueno, hay otra cuestión acá, que me parece muy interesante, lo de los grupos, lo de los grupos, es bueno gestionarlos, porque pues como les decía, en los semilleros de investigación, nosotros tenemos un grupo, ¿cierto? en este grupo, acá nosotros hemos trabajado, con las personas que hemos hecho cositas, por ejemplo, acá con este capítulo de bienestar, por ejemplo, les voy a mostrar una cosita de acá, yo acá estoy trabajando con otros, la doctora Victoria Pereira, es la dueña del grupo, yo acá no puedo meter el perfil de ella, y ver qué ha hecho ella, entonces ella es muy activa en el Bendeley, ella es una gran investigadora, es una científica, ella es la esposa de, ve, no está abierto el este, ella está metida en la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, junto conmigo, es una persona que tiene mucho bagaje intelectual, bueno, ahí está, entonces con ella estamos trabajando, acá ella pues tiene todos los documentos que hemos subido, los del grupo, pues para poder trabajar en esto, acá yo le muestro los miembros de ese grupo, cómo están, entonces los miembros, somos básicamente cinco personas, está ella, estoy yo, está Freddy García, que es el, el que más ha escrito sobre bienestar animal en ganadería lechera, es del ICA, él es muy bueno, está Malin Romero, que es la dura en bienestar animal de, en producciones como tal, ella traje a la Universidad de Caldas, y Ariel Tarazona, que es un bacán, es el coordinadorita del ISAI, ahí está, luego de los presento que todos son buenas personas, entonces acá podemos ver que tenemos también acceso a los documentos que, 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 que hemos metido con los compañeros, acá están todos los documentos, entonces lo podemos revisar y todo eso, bueno, entonces más o menos eso es como lo que es, y les quiero mostrar otra cosita que también se puede hacer, dos cositas más que se pueden hacer con el Mendeley, la primera es lo que nosotros hablamos de los conjuntos de datos, donde los investigadores pueden subir sus datos preliminares, o ya terminados de sus tesis, de sus investigaciones, de una cantidad de cosas, y ponerlas a disposición de otros investigadores, entonces, por ejemplo, yo me meto en mis conjuntos de datos, ¿cierto? entonces, yo les digo lo que yo he subido, yo he subido hasta ahora dos, dos, dos cosas de estas, entonces aquí me, en el usuario mío, me van a salir los que yo he subido, entonces hace tres meses yo subí unas tablas en crudo, para obtener índice, tatatán, entonces vamos a mirar, cómo sale esto, entonces me sale ahí, entonces una base de datos, más que todos compras guardar base de datos, entonces yo acá coloqué esa base de datos, para índice de importancia cultural en aves del bosque secotropical, ¿cierto? y entonces acá me da la cita, ¿cierto? cómo se va a citar esta base de datos, me da inclusive un DOI, ¿cierto? mire, me da un DOI para esto, y me da una opción de descarga, en archivo Excel, ¿cierto? entonces esto es muy importante para investigadores, que estamos compartiendo información, que estamos compartiendo datos, mira, aquí tengo los datos de aves, de las aves del bosque secotropical, que eso es un esfuerzo que se hizo casi como en 4 o 5 años, entonces ahí está, otra cosita chévere, que nosotros podemos hacer a partir de acá de, desde Mendeley, es también, esperáte, miro acá, lo de Funding, donde dice Funding, es buscando fondos, ¿cierto? fondos, entonces yo acá me meto a fondos, y busco un área de interés para mí, entonces yo acá me salen pues varias, me dice descubro, busque oportunidades, o encuentre las oportunidades, ahí está, encuentre la oportunidad, busque las oportunidades, entonces acá me da las diferentes opciones, de los diferentes financiadores, que acá podemos mirar, acá miremos, mire que la mayoría son chinos, japoneses o canadienses, entonces aquí están, busquemos por ejemplo, no sé, ciencias de la tierra planetaria, ciencias ambientales, por lo que vemos acá, ciencias ambientales, y vamos a colocar una palabra clave, busquemos, pues la idea es como buscar en inglés, vamos a colocar windlife, ustedes los que saben, saben que eso significa fauna silvestre, entonces ahí está, vamos a buscar acá que nos sale, me permite también filtrar por tipo financiación, me permite también buscar esto, bueno, aquí salen las diferentes áreas de financiación, entonces, si yo me pongo a buscar acá con detalle, mire, acá dice, aplicación a proyectos, bueno, acá tal cosa, instituto de ciencias biológicas, fecha límite, el 1 de diciembre, importe hasta 600 mil euros, cierto, me da eso, otro acá, bueno, entonces toca buscar, qué pasa acá, bueno, cuáles son las diferentes opciones, busquemos uno que esté fácil, por ejemplo este, acá dice que está, veamos acá, qué pasa, démosle clic ahí, y ahí nos sale, la subvención hasta, esto me imagino que será la moneda de los suizos, no sé cuál será CHF, bueno, entonces acá dice, la fundación para la acción de la tecnología de financiamiento de investigación sobre interconectividad e hiperconectividad, entonces, Le Corre Politécnique Federal de Leusen, entonces ahí está como la, bueno, ese francés mío sí está, Pau Puérrimo, bueno, entonces aquí ustedes encuentran como las, las diferentes, aplicar, o sea, cómo se debe aplicar, entonces ahí está, si ustedes quieren buscar patrocinio para sus trabajos de investigación, es una opción muy interesante para buscarlo, bueno, entonces, bueno, básicamente es eso, como yo quiero también buscar bibliografías, que yo quiero empezarles a ustedes a ayudar con esto, entonces, por ejemplo, yo voy a buscar, por ejemplo, acá, busquemos esta de diversidad funcional, entonces busquemos rasgos funcionales, esta no la he mirado yo, entonces miremosla acá, démosle abrir en otra ventana, epa, rasgos funcionales, entonces vamos a ver qué nos sale, entonces esperamos acá, dice, ah, biota colombiana, entonces listo, entonces vamos a mirarlo acá en PDF, y le doy aquí el web importer, a ver qué me sale, listo, entonces si le doy clic ahí, mire, ahí está la referencia, pero, fíjense una cosa, me la mandó como página web, cierto, entonces aquí pues hay un conflicto, igualmente eso se puede corregir muy fácil, simplemente, le paso a artículo de revista, me toca ponerle a cuadrarle todos los datos de esta gente, qué tal cosa, que a veces no salen completicos, entonces me toca, entonces yo le voy a mostrar una vaina, una opción para evitar este recorrido como tan chinchoso, cierto, porque aquí me toca hacerlo casi manual, entonces mire, entonces este diversidad funcional, este fue el que miramos, cierto, ah no este, este fue el rasgos funcionales, entonces le doy a clínicas comitas, cierto, y me voy acá donde dice refman, y le doy clic ahí, ahí me descarga un archivo, que yo tengo que buscarle, yo ya tengo una carpetica, que se llama RIS Mendeley, en un archivo que lo va a bajar en un archivo, en un formato que se llama RIS, cierto, ese formato RIS, es el formato que acepta Mendeley, para la cita bibliográfica, entonces cuando yo no encuentro la cita, que me sale común y corriente, yo la hago así de esta forma, entonces coloco, rasgos funcionales, de plantas leñosas, en áreas verdes, de Bogotá, perdón, listo, entonces le doy guardar, ya me quedó guardada la cita, cierto, entonces que hago acá, me voy para el Mendeley, cierto, entonces me voy para donde están todos los documentos, acá como tal, y le doy sincronizar, o sea, para que me empareje lo que hicimos en internet, o lo que hicimos acá ahorita, y voy a buscar, esa cita, esa cita, ¿quién es acá? perdón, SJ Rodríguez Alarcón, entonces vamos a buscarla acá, entonces acá miramos donde está, SJ Rodríguez Alarcón, ah, pues muy fácil, acá la opción, recientemente añadidas, entonces otra vez le doy acá, sincronizar, porque a veces no la pesca, entonces vemos que no la tiene todavía, porque nos hace falta meterla al programa, entonces yo me voy acá donde dice Add, y coloco Add Files, en Add Files, busco, busco el archivo que yo acabo de descargar, que es este, y le doy a abrir, ahí me lo metió de una vez, ¿cierto? mire, ustedes se dan cuenta, entonces acá está la cita, y yo miro que esté bien, mira, acá sí me la colocó como era, en cambio en el internet me la dejó por el otro lado, y ahí está la cita perfecta, mira, ahí está, hasta con el ICD-SN, ¿cierto? lo único que no tengo es el archivo en PDF, pero pues eso lo puedo yo descargar por otro lado, entonces, bueno, ahí está, con eso me ahorré por lo menos media hora, no, 20 minutos, ¿cierto? porque mientras hago la cita, hasta que no sé qué tal cosa, que está tan, y bueno, etcétera, entonces ya metí la cita, esa es una forma de colocar una cita, pero no crean que tampoco es como tan complicado, ¿no? también podemos, por ejemplo, mirar una cantidad de cosas, yo les estaba mostrando ahorita a otros estudiantes, por ejemplo, cómo es que salían, por ejemplo, las citas, esto es una cita de un texto mío, o sea, por ejemplo, bueno, es un texto que está en internet, acá está en ResearchGate, Gate, perdón, miremos acá, este artículo como tal, entonces le damos la opción, mire, acá me sale, entonces ya Web Importer me lo organizó, como tal, entonces acá ya lo tengo organizado, me lo tiene inclusive con ICSN, y me lo bajó inclusive hasta con referencia, ¿se pilla? mira, acá está, entonces, ¿qué hago yo? regreso a la lista que yo lo tenía acá, ya está la cuestión esta, y miro dónde lo puedo meter, yo ya lo había colocado en el grupo de Ambiente Ecología, pero coloquémoslo, bueno, dejémoslo ahí, yo lo voy a añadir, y ya queda guardado, entonces, esta por ejemplo, esta es la cita, entonces como yo la he metido hace un poquito, entonces ya la tenía acá, lo que le quería mostrar era esto, si está este muñequito del PDF, ustedes lo abren, y sale el PDF como tal, entonces ustedes ven que yo ya lo tengo con algunas citas, algunas cositas, entonces les quiero enseñar a hacer citas con Mendeley, entonces póngale cuidado, si esto me permite, por ejemplo, acá en esto, donde dicen notes, entonces yo coloco acá las citas que coloco acá, entonces yo coloco acá, entonces voy a colocar otra cita, entonces no sé lo que yo quiera escribir ahí esto, acá es como una libreta de apuntes, más o menos, como para que ustedes lo vean de esa forma, pero también puedo hacer citas, entonces, por ejemplo, un etos para el bio rural, posturas éticas fundamentales para la agroecología, entonces miremos acá que es importante resaltar, así como se descubre que les esperamos, miremos esto, acerca de la virtud, ahí, y listo, eso me parece importante para resaltar, yo busco el color que me guste, coloquemos este púrpura, y, ya me lo resaltó, cierto, y acá yo puedo escribir una cita, entonces, moralidad, en ruralidades, esa es la cita que yo voy a colocar, y me la coloco acá, cierto, me la estoy organizando, entonces son como apuntes que yo puedo hacer con esto, entonces cuando yo esté releyendo el texto de nuevo, yo simplemente veo que esto ya tiene una cosita, entonces me remito a la cita, ah, esto es importante, entonces si yo quiero escribir sobre moralidad en ruralidades, tengo que referirme, por ejemplo, a ese texto, cierto, entonces acá comienzo yo a mirar, y que tal cosa, y aquí hay lo de espiritualidad, entonces acá me la resalta solo esta, entonces miren, bueno, se trae una cantidad de cosas acá chéveres, que ustedes pueden empezar como a, como a cachargarle, o sea, para hacer las citas como tal, entonces cuando ya tengan ustedes las citas hechas, vamos a colocar por ejemplo un texto, el pajarito azul, tiene plumas verdes en la cola, cierto, entonces como yo les dije que tenían que instalar ustedes el plugin este, de citación, si ustedes se meten acá referencias, y lo instalaron adecuadamente, les va a aparecer acá, todas estas cositas, meten las referencias, y les sale una cuestión, con el ojo de Mendeley, que es Insert Citation, cierto, entonces acá le dan a ustedes Refrescar, o para que lo que ustedes hicieron en la web, se les pase para acá, y acá lo configuran en APA, o la que ustedes necesiten, yo las coloco siempre en APA 7, y busco quien dijo eso, entonces busco Insert Citation, entonces si eso lo dijo, como estaba mirando el texto de Martín Echamorro, entonces mire, busquemos acá cuál es texto, este es el que yo tengo acá, de Martín Echamorro, cierto, entonces me la cita, listo, entonces, aspectos éticos, de, la fauna silvestre, eso lo dije yo en un libro, en el 2012, cierto, ahí está por años, Martínez, mira ahí está, bioética y fauna silvestre, ahí está, bueno, qué pena que me estoy citando yo mismo, pero bueno, citemos a por ejemplo, Moral Animal, es un determinante, bueno, ese tatatatatán, eso quién lo dijo, eso lo dijo Fran DeWall, entonces acá coloquemos, DeWall, DeWall, en Morality, ahí está, eso, entonces ustedes se dan cuenta que, acá en el texto, fueron citadas tres citas, entonces, ¿cómo hago yo para, para ver esas citas? entonces le doy, insertar bibliografía, y me sale, y ya salen en el formato que yo configure acá, que es APA 7, entonces al final de su trabajo, ustedes simplemente colocan ahí adelante, bibliografía, y ya, les está cuadrando la bibliografía, ustedes, hay que jugar con esto, jugar con, conocer antes el texto obviamente, para poder ustedes empezar a escribir, yo creo que es importante que también tengan en cuenta, lo de cómo se escribe un artículo científico, que ya creo que vieron el videíto, que les hice sobre esto, entonces muchachos, esta es como a grosso modo, lo que se puede hacer con Mendeley, por favor tengan en cuenta estos tips, recuerden que, pues, esto hay que hacerle, y hacerle, y hacerle, esto no, nadie nació aprendido, entonces por favor, aprendan a usarlo, yo les pido el favor que también revisen, tutoriales, u otro tipo de documentos por internet, que hay mucha información, el Mendeley es un sistema muy fácil de usar, y les cuento de verdad, que les ahorra a ustedes muchas, horas de trabajo, entonces compañeros, pues, queremos así, cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme, por favor me preguntan, si quieren hacer comentarios, ahí abajito, pues me comentan, y si de pronto me equivoqué, me hacen caer en cuenta el error, y discúlpeme, y de todas maneras, si les pude aportar algo, con mucho gusto, nos vemos muchachos, hasta luego. abajito, 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 Gracias.